Muchas gracias. Pasamos al punto 27. Petición formulada por un número suficiente de diputados, miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes a los grupos parlamentarios confederal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea y Mixto, de que se acuerda convocatoria en una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara. Proposición con el siguiente orden del día. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea, para instar al Gobierno a celebrar un debate de Estado de la Nación. Para la defensa de la iniciativa, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea, tiene la palabra la señora Montero Gil. Gracias, presidenta. Como se desprende de la propuesta que hacemos, consideramos imprescindible que a la mayor brevedad se convoque un debate sobre el Estado de la Nación. Con lo bien que dice gobernar el señor M. Rajoy, es raro que les cueste tanto rendir cuentas ante la sede de la soberanía popular, que es quien les presta la confianza, no en nuestro nombre, también lo saben ustedes bien. El caso es que el presidente M. Rajoy lleva tres años sin convocar un debate sobre el Estado de la Nación. Debe ser que no ha pasado nada en estos tres años. En toda la legislatura no se ha producido un solo debate de estas características. Y yo creo, ya se lo he dicho muchas veces, que la clave es que a ustedes, señorías del Partido Popular, no les gusta el Parlamento ni les gusta la separación de poderes y por eso se permiten el lujo de pasar en moto del poder legislativo. Y ningunean a este Parlamento permanentemente. Gobiernan a golpe de real decreto, vetan sistemáticamente las iniciativas del resto de grupos de esta Cámara hasta el punto de que hay un conflicto que está en manos del Tribunal Constitucional, en el que esta Cámara, el Congreso de los Diputados, les ha dicho a ustedes que la actitud que tienen gobernando provoca un efecto impeditivo absoluto de la iniciativa legislativa de autoría parlamentaria. Se violan con su actitud en el Gobierno al menos dos artículos de la Constitución española y, además, piden prórrogas injustificadas cuando conseguimos que este Parlamento apruebe cosas. Por ejemplo, la subida a 950 euros del salario mínimo interprofesional que nosotros propusimos y conseguimos la mayoría para que aquí se aprobase ya en el año 2016, hace más de un año. Nosotros lo conseguimos aprobar aquí y ustedes, con sus colegas y socios de Ciudadanos, llevan prorrogando más de un año 36 ampliaciones de plazo para evitar que se apruebe una subida del salario mínimo interprofesional de 950 euros. Y también intentan evitar los mecanismos de control. El señor presidente M. Rajoy ha faltado a una de cada cuatro sesiones de control que tenía previstas y, insisto, desde febrero del año 2015 no hay un debate del Estado de la Nación. Toda la legislatura sin debate. El debate sobre el Estado de la Nación, saben ustedes, es una herramienta parlamentaria consolidada para el control legislativo. No es solamente una cuestión de esta Cámara, es también un derecho de la ciudadanía que tiene derecho a que el presidente y su equipo de Gobierno rindan cuentas ante esta Cámara y que, además, tiene derecho a evaluar de forma directa y no solamente a través de nuestra mediación la labor del Gobierno. Y el hecho de que sea una práctica parlamentaria arraigada hace que sea exigible por parte de esta Cámara al Gobierno su realización, a pesar de que el Gobierno esté intentando, e insisto, lleve ya tres años sin venir a hacer un debate del Estado de la Nación. Les voy a explicar solamente algunos datos de por qué creemos necesario realizar este debate. En España el 10% más rico de la población tiene más de la mitad de la riqueza del país. ¡Qué patriota el Gobierno que permite esto! Uno de cada diez españoles tiene más riqueza que los otros nueve españoles juntos y juntas. La recuperación ha favorecido cuatro veces más a las personas ricas que a los pobres. El 20% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. España es el tercer país más desigual de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía y de Bulgaria. El 14% de la población no sale de la pobreza ni siquiera a pesar de tener un empleo. Y el 58% de ellas son mujeres. Mujeres, los salarios, 23% más bajos los salarios en España que antes de la crisis. El 90% de los contratos firmados en 2017 son temporales, la media de 53 días, ni siquiera dos meses. Desde 2012, la productividad por hora trabajada ha crecido diez veces más que los salarios. El 47% de los trabajadores y trabajadoras cobra menos de mil euros. Ustedes han vaciado el 90% de la hucha de las pensiones, por no hablar de las millones de mujeres mayores que viven en nuestro país con pensiones de miseria que no llegan ni a los 400 euros. Y el otro día teníamos que escuchar a la señora Villalobos decir que lo que había que decirle a los trabajadores era que ahorrasen y que tuviesen un plan de pensión privados. Pues no, señora Villalobos. No, señora Villalobos. Los españoles ya pagan sus pensiones con sus cotizaciones a la seguridad social. Y lo que hace falta es que ustedes dejen de saquear la hucha de las pensiones y que devuelvan lo que han robado para pagar con eso el dinero de los españoles. Sigo diciendo. 46 mujeres asesinadas por violencia machista son las cifras oficiales. Si considerásemos violencias machistas todo lo que debemos considerar violencias machistas, aumenta 62 en el año 2017. Deuda del 100% del Producto Interior Bruto en este país. 90 personas dependientes fallecen cada día sin recibir la prestación a la que ya tienen derecho reconocido por el propio Estado. El desempleo juvenil supera el 40%. 185 desahucios al día se producen en nuestro país. El precio de los suministros, energía, luz, ha subido un 70% en los últimos años. Y como decía antes mi compañero Rafa Mayoral, hay indicios racionales de criminalidad por parte de las grandes empresas eléctricas en la fijación de los precios. Aumentan las personas fallecidas por accidentes laborales. Los grandes bancos han perdonado grandes deudas a Partido Popular y a Partido Socialista que les dan para presentarse a las elecciones, incumpliendo con la obligación de informar al Banco de España. Los recortes han dejado la sanidad pública temblando. Y son los propios trabajadores los que tienen que denunciar que se caen a cacho las paredes y que hay gente que está en los pasillos porque no tienen habitaciones. 7.000 millones de recortes en educación y 25.000 profesionales menos. Y no hay plazas públicas suficientes para todos los niños y niñas de 0 a 3. La mitad de los fármacos que ustedes excluyeron del Sistema Nacional de Salud en 2012 se han encarecido desde que son de pago. Al final, señorías, de la crisis solamente han salido aquellos que no han entrado. Por eso nosotros nos alegramos infinitamente de que tan solo un día después de que nosotras registramos la petición para realizar el debate del Estado de la Nación, el Gobierno diga que después de tres años lo va a convocar. Pero, perdónenme la expresión coloquial, llámenos locos, pero nosotros no nos fiamos. A lo mejor los señores de Ciudadanos que les apoyan a ustedes en el Gobierno y les regalan cada día sus votos para que el señor M. Rajoy siga gobernando, sí se fían. Y a lo mejor los señores y señoras del Partido Socialista que cada vez que se habla de echar a Mariano Rajoy miran para otro lado porque no quieren oír ni hablar de una moción de censura, pues también se fían. Pero nosotros no nos fiamos. Y queremos que sea este Parlamento el que en un pleno extraordinario obligue al Gobierno, le diga y le exija, como debe ser así que debe convocar un debate del Estado de la Nación. No nos fiamos porque ustedes dijeron que el rescate de las autopistas no nos iba a costar ni un duro y ya va por más de 2.000 millones. No nos fiamos porque dijeron que eran solo unos trajes y todavía estamos pendientes de que el presidente M. Rajoy aclare quién es el M. Rajoy que aparece en los papeles de Bárcenas. No nos fiamos porque nos dijeron que el rescate bancario no nos iba a costar un duro y ya van más de 60.000 millones de euros. Y nos dijeron que sería mejor privatizarlo todo, pero ya vemos que las privatizaciones solo son ganancias para sus empresas amigas y después la cuenta la pagamos los españoles. Entendemos que el Poder Legislativo debe exigirle al Gobierno la convocatoria de este debate, a pesar incluso de que el Gobierno ya haya dicho que lo va a convocar, porque no nos fiamos, no nos fiamos de la actitud del Gobierno que lleva, insisto, tres años sin convocarlo y, por tanto, pedimos que se debata en un pleno extraordinario porque la situación que vive nuestro país así lo exige. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad es que es una iniciativa singular que hasta ahora no había ocurrido. Cierto es también que el debate del denominado Estado de la Nación o el Estado del Estado, pues no tiene una regulación reglamentaria específica y al final vamos a, bueno, a una especie de regulación sustitutiva de declaraciones del Gobierno, que no sé si es el formato más adecuado y, curiosamente, sin embargo, sí se obliga a los medios públicos a retransmitirlo en directo y sin cortes. Por lo tanto, se está obligando a algo de lo que reglamentariamente no existe. A mí me parece que sí toca hacerlo este año y que no debería pasar mucho tiempo en que se pudiera hacer, ¿no? Lo que pasa es que, no sé si con esta dinámica lo que vamos a generar es los minidebates del Estado de la Nación y al final el gran debate, ¿no? Pues la retórica que he utilizado la portavoz de Podemos ya ha sido de un minidiscurso, una buena píldora de lo que podría ser el debate desde sus posiciones. Solo falta que el Grupo Popular le siga la corriente ahora. Después en la PNL hacemos otro mini y luego ya tenemos el tercero, ¿no? Eso también me parecería un poco excesivo. Pero fíjese, yo creo que lo tienen muchísimo más fácil porque lo que nos está pidiendo ahora es que apruebe la Diputación Permanente la celebración de un pleno ahora, ya, en enero, con este punto del orden del día, que sería una PNL para mandatar al Gobierno. Si ustedes lo tienen chupado, con la capacidad que tienen para proponer las cosas, mire, en el mes de febrero una PNL con el mismo contenido lo presentan y va a ser uno de los puntos del orden del día del pleno de febrero. Entonces, es decir, ¿tampoco nos volvamos locos? No pensamos, no, es que se está negando. Esto no, lo tienen muy fácil, presentan una PNL, la incluyen en el orden del día porque ustedes tienen capacidad, más que los grupos más pequeños, que solo tenemos capacidad de incluir una en un periodo de sesiones, ustedes no. Y, por lo tanto, esto se debatiría, como me imagino que se va a debatir en febrero. Ahora bien, si lo que me pregunta es, ¿es necesario debatirlo ya y que esta PNL se discuta y se vote en un pleno extraordinario a celebrar en enero? Pues, mire, para lo que queda yo le diría no, no, no es necesario. Pero tampoco le niego su derecho a plantearlo en pleno y lo tienen muy facilito en febrero. Por lo tanto, mi grupo lo que va a hacer es abstenerse insistiendo en que, efectivamente, toca hacer este debate y yo creo que espero que el Gobierno lo tenga en cuenta. Debe hacerse, debe hacerse en este año y debe hacerse, pues, más que probablemente en este periodo de sesiones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gira Utavidal. Sí, muchas gracias, presidenta. Señora Montero, señoría, ha lanzado usted un ataque preventivo sobre mi grupo plenamente injustificado porque yo iba a darle la razón. Me siento, en fin, maltratado. Mire, tienen ustedes razón. Hace tres años que no se celebra y a mí me parece que es muy bueno para todos, es muy bueno para todos nosotros y es muy bueno para el pueblo soberano. Qué mejor ocasión que un debate del Estado de la Nación para poner en común, con luz, taquígrafos y cámaras y enterito, pues, visión y proyectos de cada cual. Mire, voy a ser tan breve que le digo, sí, me parece muy bien y solo, solo quien carezca de proyecto puede temer este debate. Muchas gracias. Muchas gracias por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Robles Fernández. Gracias, señora presidenta. Mi grupo parlamentario también le exige al presidente del Gobierno que convoque un debate del Estado de la Nación. Llevamos tres años sin que ese debate se produzca. Es un debate que es una imagen de normalidad democrática. Fue precisamente el Gobierno Socialista, el Gobierno de Felipe González, el que introdujo ese debate del Estado de la Nación. Es verdad que ya no nos sorprende nada. No nos sorprende nada porque, efectivamente, este Gobierno, lo que va de legislatura, ha decidido prescindir por completo del Parlamento. Lo decía antes la representante de Podemos. Vamos por 47 vetos a las proposiciones de ley que realiza la oposición. Y eso lo hace el bipartidismo, señor Roldán, el bipartidismo del Partido Popular y Ciudadanos. Ese sí que es un bipartidismo clarísimo. Pero no solamente es que están ustedes permanentemente apoyando los vetos del Gobierno, sino que, miren, en lo que va de legislatura ni una sola vez ha comparecido el presidente del Gobierno a dar una explicación sobre los Consejos Europeos. Y, miren, los Consejos Europeos se hablan de temas tan importantes como el Brexit, como la inmigración, como el terrorismo. Luego, el Grupo Ciudadanos pide que se realice o que se cree una comisión especial para los atentados antiterroristas. Y nunca le han pedido al presidente del Gobierno que comparezca aquí y explique lo que habla en Europa sobre el tema de la lucha contra el terrorismo. Por tanto, nosotros entendemos que ese debate del Estado y la Nación es absolutamente imprescindible. Somos conscientes de que la opción de este Gobierno es, con la excusa de que tienen 137 diputados, no hacer política. No están haciendo política. Ni siquiera, decía ayer el presidente del Gobierno, son capaces de hacer una propuesta de financiación autonómica. Pero tienen que saber que la oposición y que el Grupo Parlamentario Socialista no va a dejar de cumplir con su papel, hablando por aquello que importa más a los ciudadanos. Es verdad que entendemos que es una exigencia ineludible la celebración del debate del Estado y la Nación, no como una representación teatral, lo que permanentemente hace el señor Rajoy cuando viene aquí al Congreso de los Diputados, sino para dar cuentas reales de lo que está pasando y soluciones. En cualquier caso, nosotros nos vamos a abstener por la misma razón que decía el representante del Partido Nacionalista Vasco. Nos parece tan importante que se realice ese debate con seriedad, con rigor, con propuestas, que no vemos ninguna necesidad de tener que hacerlo deprisa y corriendo en esta próxima semana. En cualquier caso, nuestro compromiso de que, en cuanto se presente esa proposición no de ley en el pleno en el mes de febrero, tendrá el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, que no es solamente apoyo, sino que es una exigencia, porque basta ya de una legislatura como la que nos está llevando el Gobierno de Mariano Rajoy, una legislatura condenada, como decía el otro día un dirigente socialista, a oler a formol, porque no está haciendo nada el Gobierno ni está dejando que la oposición pueda realizar nada en beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias. Con el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Vázquez. Muchas gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Común Podemos en Marea ha planteado esta mañana un debate sin contenido, una mera puesta en escena de posturas o de postureos políticos con la finalidad de captar la atención, un ejercicio dialéctico, artificial, sin objeto y sin sentido. Pero antes de entrar en el tema, permítame, señora Montero, que le planteé una cuestión. Yo le reto a usted a que demuestre en sede parlamentaria que al Partido Popular las entidades financieras le condonaron créditos. ¿Tiene usted órganos para hacerlo? Hágalo, demuéstrelo, porque eso es absolutamente falso. Y si no lo demuestra, pida perdón por las imputaciones que ha realizado. Le decía que el debate es artificial, porque pretende polemizar sobre un asunto que no es polémico y que no puede serlo. Mire, lo primero que les tendría que recordar a su grupo parlamentario es que esta discusión es estéril porque el Gobierno ya ha anunciado con toda claridad que propondrá a la Cámara la celebración del debate del Estado de la Nación en este periodo de sesiones, en el periodo de sesiones que comienza dentro de solo unos días. Por tanto, a modo de ansiolítico para su grupo parlamentario, que sepan que este debate se celebrará con toda normalidad en este periodo de sesiones que el Gobierno hará balance de su gestión y que, lógicamente, los grupos parlamentarios fijarán sus respectivas posiciones. No hay ninguna razón para plantear este asunto con tintes alarmistas en la Diputación permanente, como si estuviésemos viviendo algo extraordinario. Mire, la agenda parlamentaria no tendrá en este punto ninguna novedad con respecto a lo que marcan los usos de la Cámara. Profundizando en esta misma idea, permítame que le recuerde al grupo proponente y a su portavoz que el debate del Estado de la Nación no está regulado ni en la Constitución ni en el reglamento de la Cámara. Lo sabe. Obedece a una costumbre parlamentaria, iniciada en 1983, en la segunda legislatura, cuando se propuso la celebración de un debate sobre la situación general de España que tenía como antecedente las comunicaciones presentadas por el Gobierno durante la transición. Es indudable que la costumbre es fuente del derecho parlamentario, pero que sea una fuente no escrita no significa que no esté regulada o que su interpretación quede a disposición de los propios diputados. Es decir, que el debate del Estado de la Nación es lo que es, no lo que Podemos quiere que sea. Y, precisamente, en este sentido, le recuerdo que el debate del Estado de la Nación tiene su fundamento parlamentario en una comunicación del Gobierno. Es decir, un uso parlamentario que se fundamenta en el artículo 196 del reglamento, una comunicación del Gobierno. Es el Gobierno quien solicita la celebración del debate, como ya ha dicho que va a hacer, y es la Mesa del Congreso, de acuerdo con la Junta de Portavoces, quien fija las fechas para la celebración del debate. Pues bien, hasta la fecha se han celebrado 25 debates del Estado de la Nación, con todos los presidentes del Gobierno desde Felipe González. Pero también es parte de la costumbre parlamentaria que el debate no tiene lugar en aquellos años que coinciden con la celebración de elecciones generales. Por eso ha habido ocho ocasiones en las cuales no se ha celebrado el debate del Estado de la Nación. No hará falta que le recuerde la singularidad del año 2016, con meses de Gobierno en funciones. Y, en el año 2017, señora Montero, esta Cámara vivió un momento de enorme trascendencia constitucional que provocaron ustedes, porque presentaron una moción de censura en la que el señor Iglesias pretendió sustituir al presidente del Gobierno, lo que es lo mismo, pretendió ser presidente del Gobierno sin pasar por las urnas. Y, como todos sabemos, ustedes fracasaron en esa pretensión. Bueno, a pesar de todo eso nos encontramos con una solicitud inédita. En esta Diputación Permanente se plantea un debate para provocar, a su vez, un debate extraordinario del Pleno de la Cámara en el que discutir sobre un debate del Estado de la Nación. O sea, un debate sobre un debate para pedir un debate. Tres en uno. Ustedes han inventado, señora Montero, el metaparlamentarismo, que es como la metaliteratura, la literatura donde se habla de la literatura, pues ustedes han inventado los debates parlamentarios para hablar sobre debates parlamentarios. Hombre, es algo contradictorio que quien llegó a la vida política abanderando el discurso de la democracia directa, la fatiga de la representación parlamentaria, el no nos representan, aprovechen de una forma tan intensa los procedimientos clásicos de la democracia parlamentaria, la moción de censura y esta singular concatenación de debates que tienen por objeto la celebración de otros debates. Permítame que le pregunte una cosa. ¿Y no será en su formación política donde deben debatir sobre los debates? ¿Y no será en su formación política donde deben debatir sobre si debaten lo suficiente? Fíjese, en esta Cámara podemos debatir de todo, de todo, pero creo que no debemos debatir sobre la calidad y la frecuencia de los debates. Ustedes participan activamente en ellos, han ejercido todas las iniciativas que corresponden a los parlamentarios, y me parece lógico que lo hagan, y ahora parece que quieren ejercer las iniciativas que corresponden al Gobierno. Y, como le digo, sin ninguna necesidad, porque el Gobierno ya ha anunciado que se celebrará el debate del Estado de la Nación. ¿Sabe lo que tienen en común esos tres debates encadenados que usted propone hoy? El de hoy, el del Pleno Extraordinario y el propio debate del Estado de la Nación, su afán de notoriedad y protagonismo, el afán de notoriedad de su grupo. Pero quédese tranquila, señora Montero, todas las cuestiones que usted quiere plantear en el debate del Estado de la Nación, todas ellas podrá plantearlas en el debate del Estado de la Nación, en este mismo periodo de sesiones. No pretenda sustituir la iniciativa del Gobierno, no utilice de forma torticera los procedimientos parlamentarios, que ustedes han defendido con vehemencia, pero también hemos visto, como en otras ocasiones hace unos meses, ustedes planteaban una mesa de partidos extraparlamentaria para que el señor Iglesias hiciese de intermediario con los independentistas. También hemos visto, como hay debates en esta Cámara, el de la Comisión, por ejemplo, sobre la modernización del Estado autonómico, en el que ustedes directamente no quieren participar. Concluyo. Señores de Podemos, el debate del Estado de la Nación se celebrará con normalidad en el periodo de sesiones, como siempre se ha hecho, a iniciativa del Gobierno, que es el único órgano constitucional a quien le corresponde la iniciativa de este debate. No aprovechen los procedimientos parlamentarios para plantear debates artificiales cuyo único objeto y contenido es su propio protagonismo. Utilicen los instrumentos parlamentarios que conocen y que, además, usan con mucha frecuencia y mucha naturalidad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Sí, señora Montero. Artículo. 71.1, presidenta. Adelante. Es que el portavoz del Grupo Popular ha dicho que me retaba a demostrar que los bancos les habían condonado deudas. Pero no me hace falta demostrarlo, porque no lo digo yo. Lo dicen ustedes mismos, que cuando el Tribunal Constitucional dice que les condonan deudas, ustedes y el Partido Socialista le responden al Tribunal de Cuentas que es una práctica usual en esto, la contratación. Muchas gracias. Entonces, como lo han dicho ustedes mismos, pues que lo sepa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Señorías, va a comenzar la votación. Gracias. 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 Gracias.